Ay, pero que tú me haces, ay muchachita linda, ay pero que tú me haces, ay muchachita linda Con ese lindo vestido, carola, tú me calientes tumbado, carola Con ese lindo vestido, tú me calientes tumbado, amor Con ese lindo vestido, carola, tú me calientes tumbado, 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 carola, tú me calientes Ay, muchachita linda Ay, muchachita linda Con ese lindo vestido, nena Tú me calientas tumbao Con ese lindo vestido Tú me calientas tumbao Ay, muchachita linda Ay, muchachita linda Con ese lindo vestido Tú me calientas tumbao Con ese lindo vestido Tú me calientas tumbao ¡Bien, muchachita linda!